¡Hola! Bienvenidos a Aire Yoga. Mi nombre es Ana Silvetti y hoy están conmigo Jimena Gutiérrez, que presentará las poses en un nivel modificado. De modo que si te sientes un poco rígido o tu práctica de yoga no está muy avanzada, sigue las posturas que hará Jimena. Y también está conmigo Héctor Álvarez, que presentará las posturas a un nivel más avanzado. De modo que si tu práctica ya está más adelantada o tu cuerpo está muy flexible hoy, haz lo que hará Héctor. Es muy fácil cambiar de estado de ánimo si cambiamos de postura. Yo nunca he visto a una persona que esté triste o deprimida y que saque el pecho, levante la cabeza y tenga los pies firmemente plantados en el suelo. El yoga nos va a ayudar a cambiar esa postura para que logremos cambiar de estado de ánimo. Pero todo lleva su tiempo, así que ten paciencia porque el yoga es un proceso. Por favor consulta a tu médico si vas a comenzar con alguna actividad física o si ya tienes alguna condición. Vamos a comenzar sentándonos en alguna posición que nos sea fácil, con la espalda recta, la cabeza directamente sobre la base de la espina. Eso es. Si tus rodillas están mucho más altas que tu cadera, busca una manta, enróllala como hizo Jimena, siéntate sobre ella y coloca una toalla enrollada debajo de tus rodillas. Puedes también utilizar un bloc y ponerlo debajo de tus muslos. Lleva tu mano izquierda al pecho y tu mano derecha al abdomen y nota como el aire entra primero a la parte superior del cuerpo y poco a poco va bajando. Exhala, dejando que salga primero el aire del abdomen y finalmente del pecho. Una vez más, inhala, deja que tu pecho se llene de aire, bájalo hasta la cavidad abdominal, exhala, deja que el ombligo entre y que el pecho baje. Una última vez, inhala y exhala. Muy bien, baja tus manos y vamos a comenzar a liberar tensiones y a modificar nuestra postura. Vamos a inhalar subiendo los brazos abiertos hasta que las palmas se toquen por encima de nuestra cabeza y exhalamos con las palmas hacia abajo, bajando los hombros. Una vez más, inhalamos subiendo los brazos. Si te es cómodo, puedes mirar hacia arriba. Si todavía tu nivel no es avanzado, exhala hacia abajo, mantén la mirada al frente. Una vez más, inhala sintiendo como todo tu cuerpo se llena de oxígeno. Exhala bajando los brazos con fuerza como a través de agua. Eso es. Relaja tus hombros, un par de vueltas hacia atrás y un par de vueltas hacia adelante. Muy bien. Vamos a inhalar subiendo los brazos con las palmas hacia abajo. Exhalamos, exhalamos, volteamos las palmas hacia arriba, dejando los brazos extendidos. Inhalamos, subimos los brazos hacia arriba, entrelazamos las manos y exhalamos las palmas hacia el cielo. exhalamos, exhalamos y bajamos los brazos. Inhalamos con las palmas hacia abajo a medio camino, exhalamos, volteamos las palmas hacia arriba. Inhalamos, subimos los brazos, entrelazamos las manos, exhalamos las palmas hacia arriba. Eso es. Si tu nivel es un poco más avanzado, puedes hacer lo que está haciendo Héctor ahora, apuntando el dedo índice hacia arriba. Trata de alargar los lados del cuerpo. Siente como tu cintura se separa de tu cadera. Los hombros abajo. Exhalamos, palmas hacia abajo hasta el suelo. Una vez más, inhalamos a medio camino, palmas abajo, exhalamos, palmas arriba. Inhalamos, hacia arriba los brazos, entrelazamos los dedos, volteamos las palmas hacia arriba. Sigue trabajando en sostener tus hombros abajo y en crear un espacio largo en esta zona. Eso es. Deja que todo el lateral de tu cuerpo crezca. Exhalamos, palmas hacia abajo. Y vamos a hacerlo una tercera vez. Inhalamos una vez más a medio camino, exhalamos, palmas arriba. Inhalamos, subimos los brazos y los entrelazamos. Exhalamos, palmas hacia afuera. Y trata de que cada vez, poco a poquito, tus brazos se acerquen más a la zona de las orejas. Eso es. Si estás aquí hoy, no te preocupes, no te lastimes. Cuando tengas la flexibilidad suficiente en tus hombros, podrás llevar los brazos totalmente hacia arriba. Exhalamos y bajamos los brazos. Eso es. Descruzamos las piernas y nos sentamos sobre los talones. Si no tienes la flexibilidad para llegar todavía a sentarte en tus talones, puedes utilizar, como está haciendo Jimena, una manta o incluso ponerte la manta debajo de las rodillas en la parte delantera de esta manera. Eso es. Ponemos los dos brazos estirados a los lados del cuerpo, los dedos apuntan hacia abajo y vamos a inhalar subiendo el brazo derecho y a exhalar arqueando el cuerpo hacia la derecha. Inhalamos, exhalamos y bajamos el brazo. Inhalamos, subimos el otro brazo y arqueamos. Héctor está haciendo ya la posición de modo más profundo, incluso tiene la flexibilidad para poder doblar el codo. Si no llegas al suelo, puedes poner tu mano en forma de copita o utilizar un bloco. Inhalamos arriba, exhalamos abajo, vamos a hacerlo una vez más y vamos al otro lado. Inhalamos arriba, exhalamos y flexionamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos al otro lado, inhalamos, tratando de alcanzar el cielo con la mano, para que no se colapse. Este lado del torso está doblado, pero no está colapsado. De todos modos, hay una acción de estirar el cuerpo hacia arriba. Eso es. Bajamos y vamos a hacerlo por última vez. Inhalamos, subimos el brazo derecho, estiramos, exhalamos, bajamos el brazo, inhalamos el brazo opuesto y bajamos el brazo. Ya somos un poquito más altos, ¿verdad? La columna se ha estirado, eso es. Vamos a retirar esta manta en caso de que la tengas debajo de tus rodillas y nos extendemos hacia adelante en la posición del niño. Balasana. Si tu frente no llega hasta el suelo, puedes utilizar un block como está haciendo Jimena y extender tus brazos a los lados del cuerpo para que descansen los hombros. Si tienes un poco más de flexibilidad, sostén la pelvis arriba de tus talones y deja que tu frente caiga y llegue hasta el mat. Inhala y exhala, mandando conscientemente el aire a la zona de los riñones. Eso es. Y ahora despacio nos vamos a incorporar dejando la pelvis sobre los talones, levantamos el torso y los brazos hacia arriba, exhalamos hacia abajo, inhalamos hacia arriba, estirando cuando subimos, exhalamos hacia abajo, inhalamos arriba, exhalamos, y vamos ahora a inhalar y a llegar hasta las rodillas. subimos, exhalamos abajo, inhalamos arriba, exhalamos abajo, y una última vez, inhalamos arriba, nos quedamos arriba, bajamos los brazos y nos entrelazamos las manos detrás de la espalda. eso es, deja que tu pecho se abra, deja que tus hombros bajen, puedes mirar al frente como está haciendo Jimena, o si tu nivel es un poco más avanzado, puedes incluso mirar hacia arriba como está haciendo Héctor ahora. eso es, cuando mires hacia arriba trata de que no se colapse el cuello, está largo, tus hombros están abajo, estamos creando espacio, eso es, relajamos la postura, y ponte a pensar, si puedes decir que te sientes triste y deprimido cuando estás así, mirando hacia arriba con el pecho bien abierto, es difícil, ¿verdad? muy bien, relajamos las manos, las ponemos en la parte delantera del mat, con los dedos bien separados, los pulgares se miran, y tratamos de que la hendidura de la muñeca esté paralela al borde del mat, vamos a rotar hacia adentro los tríceps, eso es, observa como Héctor gira sus brazos, ponlos otra vez hacia adentro Héctor, eso es, normalmente estamos así, y él me lo enseñó esto, que estos son los ojos de los brazos, ¿verdad Héctor? Entonces, los ojos tienen que estar o mirándose uno al otro o mirando hacia el frente, como los faros de un coche, se dan cuenta como la acción aquí cambia, se abre totalmente el hombro y se abre totalmente el pecho, eso es, Jimena ya los tiene totalmente girados hacia adelante, o sea que vamos a mirar hacia arriba, exhalamos y nos sentamos sobre los talones, inhalamos hacia arriba una vez más, metemos los deditos de los pies y exhalamos dejando que la pelvis suba para la posición del perro boca abajo, si todavía no tienes suficiente flexibilidad en las piernas puedes hacer lo que está haciendo Jimena ahora, coloca una manta debajo de tus talones y deja que tus pies descansen ahí, comienza a estirar poco a poco una pierna primero, y la otra después, eso es, flexionando, relaja tu cabeza, deja que tu espalda crezca y se alargue hacia tu hueso sacro que apunta al techo, los cuádriceps están contraídos, dejando que la parte posterior del muslo se relaje, eso es, tu cabeza está relajada y podemos mirar hacia el ombligo o entre las piernas, lo que te sea más fácil, inhalamos mirando hacia las manos, doblamos las rodillas y podemos caminar, dar una zancada o saltar hacia el frente del muslo, escoge que es más fácil para ti, si la pierna no llega sola puedes hacer lo que acaba de hacer Jimena, tomarse un tobillo y ayudar a que el pie llegue al frente, inhalamos a medio camino, si no alcanzas el suelo con tus manos, puedes poner un block como va a ser Jimena ahora, o puedes colocar tus manos en las espinillas o incluso en los muslos, tus hombros hacia atrás, tu cuello recto, eso es, exhalamos y dejamos que la frente se acerque hacia las rodillas, contrae fuertemente los cuádriceps aquí, eso es, esta posición es excelente para bajar la presión o para restaurarnos un poco si nos sentimos muy fatigados, inhalamos una vez más a medio camino, doblamos las rodillas y ponemos las manos en el mat y llevamos una pierna hacia atrás y después la otra, vamos a la posición de la tabla, eso es, si necesitas modificar aquí puedes bajar las rodillas al mat tomamos un par de respiraciones y exhalamos hacia abajo con los codos pegados al cuerpo inhalamos esta primera vez despegando únicamente el pecho del suelo exhalamos a la posición del niño a balázama inhalamos a las cuatro extremidades y exhalamos a perro boca abajo sigue estirando y flexionando tus piernas y presiona con la mano en la parte que está entre el dedo índice y el dedo pulgar trata de no poner el peso sobre las muñecas porque a la larga se pueden lastimar eso es vamos a caminar una vez más hacia el frente del mat inhalamos a medio camino exhalamos hasta abajo inhalamos abriendo el pecho y los brazos y exhalamos bajando los brazos vamos ahora a la posición de la montaña Tadasana en versión modificada separamos los pies de cuatro a seis pulgadas para tener más balance si tu práctica es más avanzada puedes hacer lo que está haciendo Héctor junta los dedos gordos de los pies y los talones y pon tus piernas totalmente rectas eso es los cuádriceps están trabajando los hombros hacia atrás la espalda crece las manos hacia abajo con peso la barbilla paralela al suelo y sentimos que la columna se estira un poquito más muy bien vamos ahora a modificar Tadasana vamos a subir a las puntitas y a doblar las rodillas los brazos pueden estar con las palmas viendo hacia el suelo o hasta arriba si quieres hacer la pose a un nivel un poco más avanzado eso es si necesitas soporte como está haciendo Jimena utiliza los blocks muy bien vamos arriba inhalamos y exhalamos abajo lo vamos a repetir una vez más estas posiciones son difíciles no es fácil lograr ese balance pero poco a poco lo vas a ir obteniendo una vez más subimos a las puntas doblamos las rodillas y levantamos los brazos eso es y aquí inhala y exhala vamos arriba y exhala abajo eso es vamos a mover un poquito las piernas para que vuelva la respiración muy bien vamos a llevarnos ahora las manos a la cintura y aquí mismo en Tadasana vamos a levantar la pierna derecha con el pie flexionado hacia el frente inhalamos exhalamos y levantamos la pierna eso es si todavía no tienes fuerza en tus cuádriceps para extender la pierna puedes hacer lo que está haciendo ahora Jimena dóblala y deja que el pie de abajo cuelgue si ya estás a un nivel avanzado mira que extensión tan hermosa eso es muy bien Héctor despacito bajamos esa pierna movemos un poco y vamos del otro lado inhalamos primero y exhalamos levantando la pierna eso es escoge cuál es el nivel que más se acomoda hoy a tu cuerpo exhalamos bajamos y movemos y movemos un poquito más seguramente que después de esta serie ya no vamos a poder estar así en la calle ¿verdad? vamos a estar bien derechitos muy bien vamos a ir ahora hacia atrás seguimos con las manos en la cintura inhalamos ponemos todo el peso sobre la pierna izquierda y vamos a estirar la derecha hacia atrás con el pie flexionado eso es si no tienes flexibilidad en la parte posterior puedes doblar tu pierna como está haciendo ahora Jimena si tienes un poco más de estabilidad puedes extenderla por completo como está haciendo Héctor muy bien vamos arriba eso es movemos las piernas y vamos hacia el otro lado inhalamos exhalamos inhalamos y exhalamos eso es vamos a mover un poquito más la energía y nos reacomodamos en la posición de la montaña Tadasana toma un par de respiraciones aquí y si quieres cierra tus ojos y observa cómo se siente tu cuerpo siente los cambios en tu respiración en el latido de tu corazón y en la sensación y en la sensación de bienestar en general eso es abre tus ojos nos llevamos las manos con las puntas tocándose frente al pecho inhalamos profundo y cuando exhalemos vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás y a extender los brazos muy bien bajamos los brazos a la cintura y vamos a girar el pie que está atrás en un ángulo de unos 60 grados aproximadamente para que nos ayude a girar las caderas hacia el frente la idea en esta siguiente postura es que las caderas estén paralelas al frente del mano si todavía no tienes la elasticidad y la flexibilidad en tus caderas puedes separar tu pie y sacarlo un poquito para que te dé un poquito más de estabilidad eso es inhalamos subimos los brazos y flexionamos la rodilla delantera exhalamos y estiramos la rodilla y bajamos los brazos inhalamos doblamos exhalamos y estiramos inhalamos doblamos exhalamos bajamos inhalamos flexionamos las rodillas y nos quedamos aquí en el guerrero en esta posición como ven las caderas de Héctor están paralelas sus hombros están abajo sus brazos están extendidos y las palmas se miran una a la otra la rodilla nunca sobrepasa el tobillo en versión modificada puedes tener tus brazos ligeramente más flexionados o incluso estirados hacia el frente si te sientes más cómodo cuida que tu rodilla nunca vaya hacia adentro o hacia afuera trata de que estés siempre encima de tu tobillo para que no se lastime eso es inhalamos salimos de la pose y regresamos a Tadasana nos movemos un poquito y vamos a ir hacia el otro lado en yoga siempre hacemos los dos lados del cuerpo para lograr ese balance y esa unión nos llevamos los brazos a la parte superior del pecho una vez más eso es y vamos ahora a hacer el otro lado inhalamos profundo y pasamos la pierna izquierda hacia atrás bajamos los brazos a la cintura y una vez más llevamos las caderas hacia el frente si necesitas girar un poco tu pie o abrirlo hacia un lado hacia inhalamos subimos los brazos y doblamos la rodilla exhalamos y estiramos la rodilla bajando los brazos inhalamos y subimos exhalamos bajamos inhalamos subimos exhalamos bajamos y por última última vez inhalamos subimos y sostenemos ahí la pose eso es fíjate toda la extensión que está creando Héctor desde su cabeza hasta la base de su columna desde el dedo gordo del pie de delante hasta el talón del pie de atrás eso es inhalamos exhalamos extendemos la pierna bajamos los brazos y regresamos a Tadasana si tienes si tienes algún problema cardíaco o tienes la presión sanguínea muy alta o has padecido de una embolia no te recomiendo que hagas el guerrero 1 con los brazos hacia arriba sosténlos al frente como hizo Jimena o pon tus manos en la cintura y haz la misma extensión únicamente con tus piernas eso es ahora vamos una vez más a colocar los brazos sobre el pecho inhalamos y vamos a mandar la pierna derecha hacia atrás la distancia es aproximadamente una de tus piernas abrimos los brazos exhalamos doblamos la rodilla y colocamos el antebrazo sobre el muslo giramos el torso hacia el cielo y subimos el brazo si haces la posición a un nivel más avanzado puedes llevar el brazo izquierdo al exterior de tu pie y el brazo derecho sobre tu cabeza si estás a un nivel menos avanzado puedes hacer lo que está haciendo aquí Jimena pero cuida de todos modos que tus hombros estén uno encima del otro y que tu rodilla esté siempre sobre tu tobillo si tienes mucha flexibilidad en el cuerpo puedes pasar un brazo por debajo y tomarte las manos con el otro miramos hacia abajo inhalamos y subimos una vez más extendiendo los brazos nos apoyamos en el muslo y regresamos a Tadasana una vez más los brazos sobre el pecho inhalamos profundo y exhalamos extendiendo el otro pie hacia atrás exhalamos doblamos la rodilla bajamos el antebrazo y haz la posición en el nivel en que te encuentres hoy inhalamos y subimos exhalamos doblamos el muslo lo apoyamos y regresamos a la posición de la montaña vuelve a realinear tu cuerpo respira profundo y si necesitas mover un poco tus piernas hazlo una vez más las manos sobre el pecho y pasamos la pierna derecha hacia atrás bajamos bajamos las manos a la cintura giramos el pie que está atrás y volteamos una vez más las caderas hacia el frente ahora vamos a llevar las manos y a entrelazarlas detrás de la espalda o puedes poner tus manos como está haciendo Héctor en la posición de oración en medio de sus homóplatos si no eres tan flexible puedes simplemente tomarte las muñecas como está haciendo Jimena inhalamos y exhalamos a medio camino inhalamos arriba exhalamos abajo inhalamos arriba exhalamos abajo presiona el dedo gordo del pie para tu estabilidad inhalamos arriba y exhalamos y nos quedamos abajo eso es si no te sientes muy estable puedes utilizar también los blocks y acomodar una mano a cada lado de tu pie inhalamos mirando al frente doblamos ligeramente la rodilla delantera y empujando el pie subimos y regresamos a la posición de la montaña atadasana mueve un poquito tus piernas para que la circulación regrese una vez más los brazos al pecho inhalamos y vamos hacia el otro lado eso es las manos a la cintura gira tu pie trasero para que las caderas estén paralelas y vamos a colocar las manos entrelazadas detrás de la espalda o en posición de oración inhalamos abrimos el pecho mirando hacia arriba exhalamos a medio camino inhalamos hacia arriba exhalamos a medio camino inhalamos arriba exhalamos y sostenemos la posición en esta postura sigue contrayendo tus cuadriceps eso es contrae tu abdomen que sostenga tu espalda muy bien ligeramente doblamos la rodilla inhalamos subimos y regresamos a la posición de la montaña respira profundo y nota como tu cuerpo está cambiando como tu estado de ánimo se está mejorando eso es vamos ahora a hacer una posición de balance hacia atrás vamos a colocar todo el peso del cuerpo sobre la pierna derecha y vamos a levantar la pierna izquierda nos tomamos el pie por la parte de adentro las rodillas están juntas y nos podemos quedar aquí si tu nivel no es muy avanzado o puedes extender el brazo hacia adelante y dejar que tu cuerpo baje el secreto de esta posición es que tu pie empuje hacia atrás para que te sostengas eso es busca un punto localiza un punto en el suelo en el que puedas depositar tu mirada en yoga le llamamos drishti y eso es lo que nos va a dar el balance y el equilibrio el estar enfocados en una sola dirección inhalamos salimos de la postura eso es movemos un poquito las piernas y vamos hacia el otro lado todo el peso ahora cargado sobre la pierna izquierda inhalamos profundo y al exhalar nos tomamos el pie opuesto por la parte interna podemos quedarnos ahí o extender el brazo si quieres ir más profundo deja que tu cuerpo vaya hacia adelante exhalamos y salimos de la postura si no mi amigo Héctor al final de la clase me va a reclamar eso es movemos las piernas un poquito y vamos a hacer una postura de balance una vez más poniendo todo el peso sobre la pierna derecha levantamos la rodilla izquierda y la sostenemos por debajo encuentra una vez más el punto al que vas a mirar tu drishti si esto es fácil para ti sostén esta rodilla derecha digo izquierda perdón con tu mano derecha y estira y estira el brazo hacia atrás si esto todavía es fácil puedes voltear a mirar tu pulgar izquierdo y si tu nivel es más avanzado puedes tomar la parte exterior de tu pie extender tu pierna y tu brazo a la vez eso es relajamos la postura movemos un poquito las piernas y vamos hacia el otro lado cargamos ahora el peso sobre la pierna izquierda y vamos a levantar la pierna derecha eso es en las posiciones de balance los dos hemisferios del cerebro comienzan a trabajar para llegar a un nivel de unión permite entonces hacer un lado y hacer el otro para que este proceso suceda muy bien Héctor eso es después de ver a Héctor no hay excusa para pensar ni para decir que los hombres no pueden hacer yoga muy bien regresamos al frente y salimos de la postura eso es vamos a inhalar subiendo los brazos creando espacio exhalamos doblando desde las caderas dejando que las manos caigan hacia el suelo inhalamos a medio camino exhalamos poniendo las manos en el mat a la posición de la tabla inhalamos aquí y dejamos que el cuerpo baje inhalamos perro boca arriba exhalamos perro boca abajo eso es y después de tanto trabajo nos merecemos un poquito de descanso así que vamos a las rodillas y estiramos los brazos delante para la posición del niño si necesitas modificar por favor haz lo que está haciendo Ximena ahora inhalamos y exhalamos dejando que el aire llegue hasta el abdomen masajeando todos nuestros órganos abdominales sigue respirando profundo deja que tu cuerpo se recupere y suavemente nos incorporamos y nos sentamos sobre los talones para la posición del héroe eso es pon tu mano dominante sobre la otra deja que tus pulgares se toquen cierra tus ojos y siente como tu postura ha cambiado durante la práctica abre tus ojos despacio y vamos a la siguiente vamos a dejar las piernas a la altura de la rodilla juntas y vamos a separar los pies más o menos a la altura del malo y después nos sentamos es bueno que intentes retirar como está haciendo Héctor ahora los músculos los gemelos hacia los lados para que logres poner la pelvis sobre el suelo si tu nivel no es tan avanzado puedes como está haciendo Jimena utilizar un bloc para sentarte y poner tus rodillas sobre una manta eso es inhala exhala y siente como tus cuádriceps se están extendiendo siente como tu espalda sigue recta si eres un poco más flexible puedes bajar tus manos hacia atrás y estirar la parte delantera de tu torso si todavía tienes más flexibilidad como está haciendo Héctor ahora baja los codos o finalmente apoya la cabeza y estira tus brazos despacio nos incorporamos con las palmas de las manos sobre tus pies y despacito sube quita los elementos que has utilizado para esta posición y vamos a poner los dedos gordos de los pies tocándose y las rodillas abiertas a la altura del mat eso es despacito vamos a empezar a caminar las manos y a dejar que tus brazos se extiendan por completo en el mat y ya sea tu barbilla o tu frente que toquen hasta abajo si necesitas modificar la postura puedes hacer lo que está haciendo ahora Jimena eleva tus caderas apóyate en tus antebrazos y utiliza un bloque debajo de la frente inhala y exhala eso es juntamos las rodillas las dejamos caer sobre el lado derecho y extendemos las piernas hacia adelante estiramos bien las piernas rotamos los muslos hacia adentro y la espalda recta eso es vamos a tomarnos por debajo de las rodillas y acercar los pies un poquito hacia el cuerpo separados aproximadamente dos o tres pulgadas eso es vamos a inhalar subiendo los brazos a exhalar yendo hacia adelante inhalamos espalda recta brazos arriba exhalamos hacia adelante inhalamos hacia arriba exhalamos hacia adelante una vez más inhalamos arriba exhalamos hacia adelante inhalamos arriba bajamos los brazos y extendemos y extendemos las piernas eso es si estás sentado en una manta ven hasta el borde y ayúdate para que tu pelvis gire y puedas tener la espalda un poco más recta vamos a hacer lo mismo ahora pero con las piernas estiradas inhalamos los brazos arriba exhalamos el torso a medio camino inhalamos arriba exhalamos a medio camino sigue inhalando y exhalando subiendo y bajando y nota como los lados de tu cuerpo tienen cada vez más extensión eso es inhalamos una vez más arriba exhalamos y nos tomamos los dedos gordos de los pies con el índice el medio y el pulgar o podemos utilizar un cinturón como está haciendo ahora Jimena o una corbata o una toalla que tengas en casa inhalamos los hombros hacia atrás el cuello recto ejerce un poquito de presión en la parte interna de tus talones para que los muslos estén rotados hacia adentro y si quieres ir más profundo comienza a exhalar dejando que tus codos salgan hacia los lados y cuando todo tu abdomen esté ya recto frente a tus piernas entonces relaja tu cabeza y deja que baje hacia tus rodillas eso es inhalamos y exhalamos recuerda que en yoga nunca buscamos rango siempre buscamos forma así que si en una posición no puedes llegar tan abajo como lo está haciendo Héctor vas a obtener los mismos beneficios si las haces como lo está haciendo Jimena eso es inhalamos estiramos los brazos miramos al frente exhalamos aquí inhalamos subimos los brazos exhalamos los bajamos hacia los lados vamos a tomarnos las rodillas una vez más y a poner los pies de 4 a 6 pulgadas de distancia nos tomamos ahora con la mano izquierda la rodilla derecha y giramos hacia atrás colocando la otra mano detrás del hueso cada vez que exhalamos siente como tu columna crece y cada vez que exhalas gira un poquito más profundo tus hombros están abajo tu mirada suave inhalamos al centro y vamos hacia el otro lado inhalamos la espalda crece exhalamos y giramos inhalamos al centro estiramos las piernas si estamos arriba de algún elemento podemos ponerlo a un lado para relajarnos en la posición final shavasana despacito empieza a bajar con la fuerza de tu abdomen hasta que llegues a estar totalmente extendido sobre el mato eso es si tienes problemas con la parte trasera de tus piernas o algún problema en la espalda baja puedes enrollar una toalla y colocarla debajo de las rodillas como está haciendo Jimena puedes también poner una manta debajo de la cabeza si tienes algún problema con las cervicales las palmas están hacia arriba y el cuerpo está totalmente abierto cerramos los ojos inhalamos y exhalamos una vez más dejamos que el abdomen suba y baja siente como tu cuerpo ha movido un montón de energía hoy ha recuperado su postura ya ha estirado los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo gracias por compartir tu práctica con nosotros mi nombre es Ana Namaste no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.